Iván Sánchez Nájera, presidente estatal del PRD, recordó que en el Distrito 3 Federal no hay alianza ni coalición, por lo que tras el desahogo del Consejo Nacional, se determinó a Marco Rodríguez como candidato de dicho distrito. Mencionó que Marco Rodríguez es un líder juvenil que viene de las agrupaciones de la Sociedad Civil Juvenil, que se ha dedicado a temas de gestión y acompañamiento en el sector joven, especialmente en el área de derechos humanos y diversidad sexual. En su mensaje, Marco Rodríguez dijo ser portavoz de una nueva generación de líderes comprometidos con la lucha y la inclusión, que busca hacer política rompiendo estereotipos y superar la imagen del político distante y ajeno a la realidad que conocemos. Mencionó que se encuentra comprometido a impulsar políticas que fomenten la educación accesible, la igualdad y equidad de género, el respeto al medio ambiente, al bienestar animal, la economía comunitaria y la participación ciudadana. A su vez informó que el Pleno del Consejo Nacional, por una amidad, aprobó la propuesta de Aguascalientes, donde la actual diputada del Distrito 12 local, Juanis Martínez, es quien encabezará la lista de la segunda posición al Congreso Federal. En cuanto al proceso local, Sánchez Najera informó que los tiempos legales aún no permiten establecer candidaturas. Será hasta la segunda semana de febrero cuando el Congreso Estatal electivo sesione para seleccionar nombres de quienes encabecen las candidaturas mencionadas. Con imágenes y edición de Óscar Luebano, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.